pues como te digo resultados positivos verdad en este juego creo que es cuestión de ajustes siempre yo soy fiel creyente del proceso voy trabajando en algo pues bueno hay molestias también verdad en el cuerpo pero eso no es nada si yo tengo la oportunidad de ver al equipo siempre lo voy a hacer bien bien con él creo que no sólo con él sino con todo el equipo hay muy buena química hay muy buen compañerismo para eso somos un equipo y los resultados se han visto hemos trabajado en conjunto y hemos tenido victoria yo siempre he dicho que no hay un equipo pequeño verdad todos los equipos se preparan de cierta manera para buscar victoria san fernando es muy buen equipo pues ya tenemos arriba la serie vamos a salir a tratar de ganar el cuarto juego y avanzar en la tabla bueno sabes que más allá es un rival muy fuerte nuestro equipo se accedió esta vez en el primer juego pues pateamos bastante honrones y todo en este segundo pues el pitcher de ellos hizo su trabajo y el de nosotros hizo un excelente trabajo nos dio la oportunidad de llegar a este último inning tratando de hacer una carrera la cual logramos en el cierre del seto y novel pues vino a atornillar la la ofensiva de él ya pues vos sabés que el equipo ha empezado lento carburando lento pero ya hoy vimos que el equipo ya empezó a battear más en batteamos en cloche pasto ha estado batteando emerson castro también en norvín cabrera y empezó a bajar hoy siempre da su patazo importante y así pues el equipo está empezando a agarrar teamwork como decimos nosotros trabajo en equipo y haciendo lo necesario para ganar igual con la misma disposición vamos a viajar temprano para llegar a descansar allá y a tratar de traer la serie también gracias a dios y agradeciéndolo por los turnos que me da yo siempre llevo con una mentalidad de querer ser mejor que el lanzador y pues dándole siempre esa ganas y esa actitud a la barra de los tiburones que gracias a dios lo está apoyando al 100% me siento muy alegre porque desde el momento que yo entré a la caja yo dije yo tengo que ser yo tengo que ser y me salió gracias a dios siempre dándole gracias a él que pues que siempre nos apoyen siempre andamos largo pero entendemos largo que nos apoyen que se den esas críticas malas y que sigan ayudando al deportista a ser bueno no